El es enigmático, misterioso y en sus hombros lleva victorioso y con orgullo la representación de toda una nación y war. En su camino ha tenido que enfrentar a poderosos rivales. Hoy, un peligroso galeno del mal, el Dr. Nightmare, viene con intenciones de recetarle la peor derrota al cuervo y de paso, operarlo y extirparle el campeonato mundial war. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!